Yo creo que estamos en un momento muy chulo en el que podéis contar cosas a través de un meme, de un emoji, de la camiseta que os ponéis, de la que no, de un millón de cosas, ¿no? Y eso ponerlo en el trabajo también, ¿no? Y además es que hoy cómo es la comunicación de una peli, por ejemplo, ¿eh? Pues es un cartel, sí, claro, el cartel está bien que esté en la calle, pero también es un banner, no sé dónde, es un programa de radio que te dice, no sé qué, es una acción en la calle, que son muchas, muchas cosas. A mí me gusta poder utilizar esas teclas, ¿no? Si yo me planteo el proyecto de La Falla como diseñador, no puedo hacer ese proyecto, ¿no? Pero para mí tiene sentido, finalmente, esa escultura, o no sé si es la palabra escultura, creo que sí. Tiene sentido en el cuerpo del trabajo de esos años, como una pieza que es distinta, pero para mí tiene sentido. Si lo hubiese planteado como, no, no, yo es que hago logotipos, o hago ilustraciones de prensa, o sea, yo, no, eso, lo siento, eso no es hacer, ¿no? Y es, no, no, busca algo que contar y busca la manera con la que contarlo. Y a veces es un plato de espagueti, es la manera de contarlo, ¿eh? Es que es, mira, te quiero mucho y cocino muy bien, toma, te echo esto para ti. Y a lo mejor está, es suficiente, ¿no? No todo tiene por qué pasar ni por InDesign, Illustrator, Photoshop o no sé qué, ni un lápiz ni un boli, es que bienvenidos sean, pero para mí son cosas que están al servicio de algo más grande.